El Concavenator es un dinosaurio gigante, bueno, no tan gigante, pero hoy vamos a ver un video de lo que no conocías de este dinosaurio, lo primero es que no es casi nada conocido en la cultura pop, siendo un dino, pero aunque si, aunque no sea un dinosaurio tan considerado, pero si es cañuelo, siendo... Uno de los dinosaurios, uno de los dinosaurios, que tenía una pequeñita coroba igual que la del camello, bueno, este dinosaurio también, se puede decir casi inteligente, ya que igual que todos los canívoros, este dinosaurio también come, la mayoría come dinosaurios herbívoros. Los canívoros. El Concavenator también es un dinosaurio con una boca gigante y puede correr a grandes metros de velocidad. Amigos, terminamos este video, espero que les haya gustado. Adiós.